Para sumar o restar fracciones, usualmente se tendría que multiplicar así en diagonal, pero como vemos que los de abajo son iguales, se hace todavía más fácil. Primero va el que está debajo una sola vez, ahora los de arriba, pero del 7 no se ve su signo, así que se asume que es más. A ver, más 7 menos 8. Como son signos diferentes, se restan los números. La resta de 8 y 7 es 1 y se coloca signo del mayor. O sea, entre 7 y 8, 8 es el mayor y su signo siempre el que está para este lado, o sea, el menos. Y acá termina porque 1 y 3 no se pueden simplificar más, así que fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!